Bueno, buenos días a todos, perdonad por el pequeño retraso, que no sé a cuánto corresponde. Ocho minutos, bueno, pues entonces es casi, ha sido de rigor. Bueno, mi nombre es Fernando Miró, yo soy de cargo de la Facultad de Luchas Sociales y Políticas de ELSI. Soy, lo que quizá tenga más relevancia a los efectos que os interesa, a partir de ahora, director del Centro Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia y director de ese máster, del Máster de Intervención Crímenológica y Psicológica. En primer lugar, quiero saludaros a todos vosotros, a todos los que estáis aquí, pero también a todos los que están allí, porque estamos dando la conferencia en streaming y además, es decir, quedará grabada para que tengáis acceso a vosotros, los que estáis en la modalidad semipresencial como en la modalidad presencial. Como sabéis, este máster tiene dos modalidades, una de las primeras cosas que querría comentar es que, en efecto, este máster tiene una modalidad, digamos, presencial esencialmente, que es para aquellos que estáis hoy aquí y alguno más que falta, que no ha podido venir, y también tiene una modalidad semipresencial como en la modalidad, perdón, totalmente virtual, totalmente online, que por tanto, es decir, la forma de funcionar va a ser que nosotros, las mismas clases que vosotros estáis asistiendo aquí, ellos van a poder asistir en streaming. Tenemos además alumnos apuntados de Iberoamérica, el hecho de que sean las clases por la tarde, hace que sea compatible, pero además las clases estarán grabadas. Esto es una facilidad también para vosotros, porque vosotros, alguna clase puntual que no podáis asistir, bueno, podéis tener la clase grabada. Aún así, sean los profesores tutores los que os irán explicando qué importancia tiene cada asignatura y dependiendo de cada asignatura, el tema de la asistencia y los demás condicionantes. Yo, de momento, lo que voy a hacer hoy, y lo que quiero hacer en estos 30 minutos, es presentaros un poco en primer lugar, perdón, presentaros en primer lugar la jornada y presentaros el máster. Esta jornada, como ya lo sabéis, es tradicional en todos los másters oficiales de la Universidad Miguel Hernández, una jornada bienvenida, cuyo objetivo, pues esencialmente es eso, es decir, es dar la bienvenida a los clientes, empezar a conocernos y, en última instancia, establecer las, digamos, cuestiones básicas, de la relación que vamos a tener a lo largo de este año. Estamos ante un máster oficial, no hace falta que nos diga lo importante que esto es y, bueno, pues las implicaciones que tiene, en el que todos nos vamos a tener que implicar mucho, si os puedo tutear, también vosotros, aquí y desde vuestras casas, es decir, estamos ante un máster de una exigencia alta, una exigencia importante, tanto en las asignaturas como en el trabajo de fin de máster, que tiene su importancia, como incluso en las prácticas, en el que la implicación, además, que vosotros tengáis en el máster, es el que os va a llevar a vuestro nivel educativo máximo, porque, en última instancia, nosotros vamos a darlo todo, pero después, es decir, la relación entre emisor y receptor tiene que ser proporcional, vosotros también tenéis que implicaros y el máximo que os impliquéis será, pues, la máxima formación que tengáis. Y nosotros, en esta jornada de bienvenida, lo que hacemos es, pues, una pequeña presentación por mi parte, pero inmediatamente después, entrar ya al saco en lo que nos interesa, que es en la formación práctica, de lo que es el trabajo con delincuentes y con víctimas, que es de lo que trata este máster. Por tanto, nuestra jornada de bienvenida es así. ¿Esto qué significa? Que nosotros no vamos a dedicar toda la jornada de bienvenida a explicar todas las cuestiones, digamos, académico-docentes, que os puedan preocupar puntualmente. A eso le vamos a dedicar 25 minutos, yo voy a explicar un poco esas cosas, pero lo que nos interesa ya es meternos en materia. Para eso, tenemos, además, la suerte de contar, en primer lugar, con Juan Enrique Soto, que, como sabéis, es el inspector jefe del Centro Nacional de Policía que se ocupa de la sección de análisis de la conducta criminal, que es una sección totalmente nueva, y que, bueno, pues, él os explicará cómo funciona. Y después, también muy conocido, el doctor Rafael López, el director del grupo Non-Verbal Behavior, de la Universidad Camilo José Cela, que hablará sobre el lenguaje no verbal y todas las implicaciones que tiene, bueno, en lo que a nosotros nos interesa. Esto es la jornada, esto es un poco lo que nosotros vamos a utilizar para presentar la jornada, para presentar el máster. Quedarán, como digo, muchas cosas por resolver, pero las cosas por resolver, ya os iré diciendo, ahora os diré cuáles son las personas que las van a ir resolviendo a lo largo de estos días. Bien, pues empezamos. En primer lugar, me gustaría presentaros, de alguna forma, el, digamos, el lugar desde el cual nosotros impartimos. El máster en intervención criminológica y victimológica es un máster oficial de la Universidad Miguel Hernández, pero además es un máster que se imparte dentro de un centro propio de la Universidad Miguel Hernández, un centro de investigación específico que es el Centro Crímina, el Centro para el Estudio y Prevención de la Delincuencia. El Centro Crímina es, bueno, pues eso, un centro de investigación y formación reciente, reciente, creado hace prácticamente tres años, aunque en realidad venimos trabajando en estas materias desde hace más de diez, los investigadores y muchos de los investigadores que estamos trabajando en el mismo. Es un centro de formación y de investigación basado en la idea y en la premisa de que nosotros formamos sobre aquello, sobre lo que además investigamos. Es decir, la formación que damos es formación sobre la que realizamos investigación empírica aplicada para la resolución de problemas concretos. Veréis además que durante el máster probablemente surjan algunas actividades de investigación en las que se os puede explicar. El año pasado, a mitad del máster, surgió la posibilidad de realizar un proyecto sobre victimización en el ciberespacio por parte de adolescentes en la provincia de Alicante, un proyecto de la diputación, y, bueno, pues dimos la posibilidad a los alumnos del máster de que participaran en el proyecto. Sacamos unas becas de tres meses, por acuerdo, la cantidad sea de 300-400 euros, no lo sé, pero el caso es que, bueno, pues todos los que se apuntaron hicimos un proceso de selección y esas personas participaron en la redacción de las encuestas y en todos, digamos, además no solo en la redacción de las encuestas, sino esencialmente nos ayudaron a pasar las mismas, a participar en todo el proceso de realización del estudio, en el que, por cierto, todavía estamos y es posible que además que lo ampliemos y a lo mejor tenemos que solicitaros ayuda para los que estéis interesados y siempre además con el formato beca. En definitiva, lo que quiero decir es que sobre las líneas de investigación que son las nuestras, que aquí he citado algunas, la cibercriminalidad, análisis y prevención situacional del crimen, la seguridad pública, delincuencia y menores, evaluación de las normas y las políticas de seguridad, evaluación racionales para establecer medidas racionales de prevención de la delincuencia, sobre esas líneas trabajamos y somos expertos y por eso podemos impartir ausencia. Sobre las cosas concretas, sobre las que no somos expertos, viene el experto. Si nosotros en valoración del riesgo, aunque tenemos gente que es totalmente experto en valoración del riesgo, estoy pensando ahora en la coordinadora virtual, la Icarix Sánchez Terreno, también en Natalia Ozora, pero si tenemos que traer al mejor, tenemos que traer a Antonio Andrés Puello, pues tendrá Antonio Andrés Puello, si tenemos que en perfiles tenemos a Zoraida Esteve, que es experta, pero si tenemos que traer a Vicente Garrido, lo hacemos. En última instancia, el objetivo, es decir, es sobre aquello, sobre lo que podemos dar formación, la mejor la damos nosotros, sobre lo que no contratamos a los profesionales que sea. Esto hace que sea un máster particular, en el que el máster no sea un máster donde tengáis cuatro, cinco o seis profesores, o un profesor por asignatura, no. Es decir, aquí en cada asignatura hay un profesor responsable, eso lo explicaré después, pero además en cada asignatura hay, pues, cuatro, cinco, seis o siete profesores, dependiendo de lo que se necesite, porque para hablar de metodología de la investigación criminológica, evidentemente contaremos con psicómetras del máximo nivel, pero hay cuestiones de la metodología de la investigación criminológica que son propias, es decir, que requieren no ya solo de análisis psicométrico, sino que requieren técnicas específicas utilizadas en criminología, pues, si hay que hablar con Alfonso Serrano, Alfonso Serrano, pues, vendrá, y de hecho viene, a impartir una ponencia sobre alguna de las metodologías de investigación. Esto lo que hace es que, como digo, haya mucho profesorado, mucho profesorado, profesorado muy diverso, pero a la vez, es decir, hay, desde el principio, una definición de cuál es la idea del máster, los contenidos del máster, y además, un sistema de evaluación. Esto lo explicaré ahora, y explicaré ahora un poco cómo funciona y cuáles tienen que ser vuestros referentes a la hora de los trabajos, etcétera, etcétera, en cada asignatura. Bien, aparte, el centro criminal no solo, es decir, bueno, no solo trabaja en investigación, sino lo hace en colaboración con centros extranjeros. Nosotros, la mayoría de la investigación que hacemos, lo centro es con centros especialmente en Los Ahoris, con la Texas State University, y a través de Marcus Persson, como sabéis, uno de los criminólogos, si no el criminólogo más importante del mundo, desde luego el más citado, que por cierto, este año tendremos la suerte de que sea doctor o no disposa por nuestra universidad, y haremos un timlao bien grande para celebrarlo y tal. Conoceréis a Marcus, que es un tío absolutamente, no solo es un criminólogo extraordinario, es un tipo estupendo. La Universidad de Twentil, el Gildando Institute, que es un poco el modelo del referente de la idea de Crime Science en la que nosotros trabajamos, que es la aplicación de todas y cada una de las ciencias y de las técnicas para la prevención del clima. Después una vez el perfil, pero aquí hay gente que viene de etnología, de psicología, aquí hay gente que viene de trabajo social, de medicina, de derecho, etcétera, etcétera, porque esa es precisamente la idea del máster. Un máster donde lo que se busca es la posibilidad de la aplicación de todas las técnicas y en todas las ciencias para la prevención y el tratamiento del aire. El Centro Crímico también es un centro de formación que realiza formación especializada, empezó sobre todo en materias, digamos, de seguridad y ciencias policiales, con el título de Seguridad y Ciencias Policiales, con el nivel privado, director de seguridad e investigación criminal, pero que, digamos, al máximo nivel se desarrollan dos másters, el Máster Universitario en análisis y prevención del crimen, que, como sabéis, es completamente online, no tiene modalidad presencial y es el que nos ocupa el Máster Universitario en Intervención Criminológica y Victimológica. Lo que puedo decir de este máster es que lo que hicimos cuando lo diseñamos hace ya casi tres años, porque la aprobación de un máster de estas características y supuestas marchas requiere mucho, es que hicimos el máster que querríamos muchos de nosotros los que lo diseñamos haber podido hacer hace diez, cinco, ocho años. Es esencialmente un máster único, como máster oficial, por su contenido, por sus características, y que lo que pretende en última instancia es eso, es formar a profesionales, vengan de las disciplinas que vengan, pero darles las habilidades y las competencias necesarias para trabajar con delincuentes o para trabajar con víctimas. Eso es lo que pretende ser el máster de intervención criminológica y victimológica y algún de los resultados de algunas de las personas que han terminado y que están trabajando ya es lo que puede ser. Es un máster esencialmente profesionalizante, pero también es un máster oficial que da paso al doctorado, que da paso a la investigación criminológica y que da paso, por tanto, a la investigación en materia de delincuencia y en materia de seguridad, tanto desde una perspectiva psicológica, criminológica, jurídica, de aplicación de intervención de trabajo con víctimas, el que sea. Vosotros sois los que, digamos, tenéis que buscar vuestra orientación poco a poco a lo largo del máster, pero, es decir, nosotros tenemos que dar en este máster toda la formación necesaria para que después la orientación sea una u otra. Es cierto que, digamos, el nivel de formación que se puede dar es uno determinado, pero que después dependiendo de lo que vosotros os exijáis a vosotros mismos y nos exijáis a nosotros se puede llevar a mucho más. Los trabajos en las asignaturas, el propio trabajo de fin de máster, yo creo que es donde vosotros tenéis que orientaros a vosotros mismos e intentar desarrollar pues vuestras ambiciones y dirigiros hacia lo que queréis. También la selección de las prácticas es importante, intentar buscar las prácticas allí donde penséis que pueden ser más útiles para vuestro deseamiento personal, sinceramente, es decir, por la experiencia del año pasado tanto en los trabajos como en las prácticas se aprende muchísimo y bueno, creo que realmente es decir, es importante que dejáis bien y que bueno, pues que esa parte como digo tiene una importancia grande. El máster, ya lo he dicho, está impartido en modalidad semipresencial y en modalidad online, con lo cual tiene la implicación que he dicho. a la hora de las clases esto no tiene más importancia, pero tiene que tenerla y tenéis que saberlo, que todo se está grabando desde la cámara de ahí, ahora también desde la cámara de aquí, pero lo que significa es que bueno, pues es que los vigilamos, ¿vale? directamente, pero a nosotros también. Esto es un poco, es decir, nos obliga a algunos profesores que tenemos tendencia a decir muchas barbaridades a controlarnos, yo sinceramente no sé si podré, pero en todo caso lo que es cierto es que todo se graba y todo se emite en directo y además se emite después y se graban los vídeos para que los vean los grupos que no han podido asistir y los de la modalidad online. En estos momentos, aunque los resultados en realidad todavía son más que esos, pero en estos momentos son 86 matriculados, pero hay gente que queda por matricularse y que ha presentado la documentación porque no sé qué experiencia tenéis pero representar la documentación en los másteres en el sistema de matriculación es una de las cosas que no debería decir cuando estoy siendo grabado, es castiado, es absolutamente increíble, yo me da, vamos, tenéis un mérito impresionante que hayáis conseguido matricular, porque a veces parece que no queramos que os matriculeis, es increíble cómo funciona la diversidad en abstracto, no esta, que es maravillosa, las titulaciones de acceso que además es verdad, las titulaciones de acceso son las siguientes, de momento los datos que tenemos como podéis ver es, bueno, digamos que un máster atípico conforme se concebían los másters en la universidad tradicional, desde luego como se conciben los másters en la universidad americana y en las universidades potentes de todo el mundo esto es lo normal, es decir, esto es lo absolutamente normal, esto es lo lógico, en España no, en España uno hace derecho y tiene que hacer derecho y además tiene que ir si puede ser eso, con chaqueta y si hace filología tiene que llevar rastas, es decir, perdón, pero es cierto fuera del tópico que parece que no podemos salir de lo nuestro y si no podemos este máster lo que pretende ser es todo lo contrario, este máster está dirigido a todo aquel que quiera trabajar en aquello y que es evidentemente, evidentemente totalmente transversal, la criminalidad, la delincuencia y su tratamiento tiene mucho que ver con lo jurídico pero tiene muchísimo que ver con lo fenomenológico, tiene mucho que ver por supuesto con lo criminológico, tiene que ver con lo psicológico y tiene que ver con mil cosas más, por tanto, en última instancia vengáis de donde vengáis el nivel de exigencia va a ser el mismo, esto sí que puede producir en clase alguna distorsión que es que pues alguna persona que venga de una determinada rama le cueste un poco más adquirir pues una determinada destreza en otra, el ejemplo pues más básico quizás sea el tema de las de la asignatura de metodología de la investigación, es decir, el que no haya tenido y no sepa lo que es el el SPSS, es decir, pues es posible que las pase canutas durante un tiempo y es posible que realmente es decir, eso le cueste un poco más. Bueno, pues bienvenido al sitio donde vamos a enseñar cómo se hace metodología de la investigación porque la metodología de la investigación se hace así y si uno tiene que aprender las herramientas estadísticas las tiene que aprender. Evidentemente el nivel de exigencia no es un nivel base imposible pero es el nivel que se exige en un máster de estas características por lo tanto hay que trabajar y tenéis que trabajar más aquellos que no tenéis determinadas habilidades o que no conocéis determinadas técnicas en cosas que en otras que en las que sí las tenéis. Lo que sí que vamos a intentar es que el nivel es decir, sea como digo un nivel alto exigido pero se ayudará a que lo necesite por supuesto no es necesario y nunca va a serlo porque los profesores lo tienen en cuenta pero creo que tenemos que ser conscientes de que lo que se tiene que impartir en este máster es lo que se exige para poder trabajar en estas materias es posible que en alguna después yo no me vaya a dedicar es posible que es decir, se dé contenido de derecho algún contenido jurídico que a mí en concreto no me interese se va a dar solo aquello y todo aquello que tiene que ver transversalmente con el trabajo con delincuentes y con víctimas evidentemente que después no se va a dar con la profundidad que requiere es decir, no vais a salir de aquí siendo ni abogados ni psicólogos clínicos pero se va a dar derechos se va a dar psicología clínica se va a dar criminología clínica y se tiene que dar todo lo que se tiene que dar ¿vale? Bien, estas son las asignaturas del máster universitario en intervención criminológica y victimológica en el orden de cuatrimestres que ya conocéis en el primero tenéis siete asignaturas y en el segundo tres asignaturas más las prácticas y el trabajo de fin de máster sobre lo cual es decir, es engañoso que se encuentre aquí porque es muy importante muy importante que sobre esto empecéis a pensar e incluso a trabajar ya las asignaturas son las que ya conocéis predicción del riesgo delictivo víctima y delito metodología de la investigación criminológica y victimológica prevención del delito y después las digamos aplicadas la intervención con menores intervención ante la delincuencia violenta y patrimonial intervención ante la delincuencia intrafamiliar está pensado así esa es la idea la idea es tener las herramientas más generales después trabajar en los ámbitos de intervención y finalmente las partes más específicas en el segundo cuatrimestre el tratamiento e intervención con víctimas y la criminología forense y el tratamiento del delincuente después tenemos las prácticas y el trabajo de fin de más las prácticas como sabéis tenéis un periodo de prácticas que tenéis que cumplir podemos hacer más es decir podéis hacer más prácticas es decir tenéis que obligatoriamente no recuerdo ahora las horas de prácticas que son ¿cuánto cuerdas ahora? ¿cuánto cuerdas son? ¿cuánto cuerdas son? ¿cuánto cuerdas son? las 90 de prácticas que tenéis que hacer bueno si queréis hacer más podéis hacer más lo que pasa es que lo tenemos que ver y tenemos que buscar la institución tenemos incluso podéis vosotros buscar la institución sobre las prácticas tendréis otra sesión donde se abre de prácticas y de trabajo de fin de máster con los coordinadores con Paco Bernabéu con con Zolaire S.B. de la presencial y con Nalcari Sánchez Herrero de la virtual tendréis una sesión específica donde se explique todo además se os mandarán los documentos y se explicará todo con profundidad lo que sí que os quiero yo advertir ya es que es importante que empecéis a trabajar en ello y que no lo dejéis para el final nosotros daremos la información cuando os demos la información que os pongáis en ello ¿por qué? pues porque a veces las cosas de Palacio van despacio en el tema de las prácticas por ejemplo hay instituciones muy interesantes de las que hacer prácticas de las que es muy fácil y hay otras que son un coñazo con perdón pero realmente son complicadas por lo que cuanto antes empecemos mejor después ¿por qué? es decir vamos a tener que utilizar algún tipo de orden en el caso de que haya determinadas instituciones donde todo el mundo quiera hacer prácticas donde haya más gente que esté interesada en hacer prácticas no suele haber problemas es decir pero en todo caso es importante que empecéis pronto después para los de la docencia semipresencial para la docencia virtual especialmente pero también para vosotros vosotros podéis aportar el lugar de prácticas en el que queréis hacerla es decir si vosotros conocéis tenéis alguna relación o tenéis especial interés en hacer las prácticas en algún sitio concreto es decir nosotros inmediatamente la universidad firma un convenio con ese sitio y hace las prácticas en ese sitio es decir siempre que evidentemente es decir tenga que ver el contenido del máster y nosotros vamos a tutorizar claro si es el despacho de tu primo en el que vas a tal o la oficina pues no vale pero si vamos a trabajar con delincuentes o con víctimas en cualquiera de los aspectos sí vale y después el tema del trabajo fin de máster todo esto son las prácticas que da mucho que hablar mucho que explicar pero como digo ya la verdad el tema del trabajo de fin de máster también los trabajos de fin de máster tienen la importancia que tienen son una asignatura de recréditos o seis perdón tenemos algún máster más en todo caso es decir el trabajo de fin de máster es una asignatura que tiene una importancia especial ¿por qué? porque nosotros damos unas becas el centro criminal da unas becas unas becas que creo que son de 500 euros que son de 3 a 5 becas o incluso 6 becas este año probablemente lleguemos a las 6 becas por el número de estudiantes que se tienen que repartir entre las presenciales y las virtuales pero van a ser por lo menos 6 becas de 500 euros a lo mejor de algo más todavía no lo sé que se dan a los mejores trabajos de fin de máster aparte de que bueno en realidad lo que más se aprende es en el trabajo de fin de máster porque se aprende muchísimo haciendo un trabajo propio y enfrentándote realmente y hacer un trabajo de investigación en materia de delincuentes y de víctimas serio además pues está el tema de las becas nuestra experiencia el año pasado es que los mejores trabajos de fin de máster son aquellos que se lo planifican un poco con tiempo y es lógico si os lo tomáis como una asignatura y hacéis el trabajo de fin de máster en las últimas dos, tres semanas o en el último mes y medio pues evidentemente puede superarse la asignatura de trabajo de fin de máster sin ningún problema pero es decir llegará a donde se puede llegar en ese tiempo y con esa dedicación no ya tanto de horas como de perspectiva de ir trabajando en una materia por ejemplo los trabajos de fin de máster pueden ser revisiones teóricas pero pueden ser también trabajos empíricos podéis lanzaros a hacer un determinado trabajo empírico para hacer un trabajo empírico tenéis que tener acceso a muestras o buscarlas o buscaros la vida eso exige tiempo exige planificación con lo cual cuanto antes os pongáis a ello mejor ¿cómo se pone uno en el trabajo de fin de máster? también a una reunión específica para explicaros eso ¿vale? pero en principio lo que se va a hacer es que se hablará con vosotros vosotros mostraréis vuestras preferencias temáticas temáticas y a partir de las preferencias temáticas se os asignará un tutor ¿vale? y cuando se os asigne un tutor vais trabajando con el tutor representáis el proyecto de trabajo de fin de máster que queréis hacer y os va guiando os va dirigiendo etcétera a esto hay que sumar que hay un premio de seguridad y policial que el año que viene se va a convertir en un premio que se da a los trabajos de fin de máster es decir que por lo tanto si tenéis un trabajo de fin de máster además os podéis presentar ese premio que tiene una determinada ayuda económica que son 1500 euros pero bueno en todo caso es decir es importante planificarse bien y cuanto antes os planifiquéis todos los que estáis aquí pero también los que estáis en casa mejor cuando nosotros os digamos es decir digamos las acciones a realizar poneros a aquello bien la dirección del máster el director del máster soy yo mismo conmigo mismo el coordinador los coordinadores son en la modalidad semipresencial Paco Bertarelli y Zoda Esteve monta tanto ¿vale? es decir mandáis los correos con copia y el primero que conteste por ejemplo ahí tenéis los correos electrónicos la presentación la vais a tener colgada en la plataforma online desde ya y en la modalidad online Naikari Naikari Sánchez que no ha podido estar con nosotros por un tema personal pero que está está por ahí viéndonos ¿vale? Naikari Sánchez es la que lleva todo el tema de la plataforma virtual también en la parte semipresencial pero en última instancia la coordinadora de la modalidad online ¿vale? después están las cuestiones administrativas que a veces resultan importantes e interesantes y aquí tenéis los correos electrónicos el de Mar Ruiz y el de Araceli Pasual estas son las dos personas hay más pero las dos personas que en administración nos pueden atender en cualquier cosa que necesitéis después por asignatura ya os dirán los coordinadores quiénes son los profesores responsables porque lo que tenemos en cada asignatura es un profesor responsable y los profesores expertos que den parte es decir de cada asignatura hay un tutor de la asignatura o profesor responsable ¿vale? ese es digamos un poco el que lleva es decir el peso de todo el sistema de evaluación de cada asignatura que es distinto en unos asignaturas serán trabajos en otros serán examen y en otro tal pues eso os lo explicará el profesor responsable y es el que lleva la coordinación de eso más la coordinación de contenidos pero después como digo hay profesores expertos que son los que imparten cada parte de la asignatura vosotros tenéis los materiales se os explicará cuáles son los materiales en los que tenéis que estudiar y en los que tenéis que basaros además de las clases ¿vale? todo eso se os explicará por parte del profesor responsable y después está el tutor de trabajo de fin de máster que ya lo he explicado se os asignará un tutor del trabajo de fin de máster podéis mostrar preferencia podéis decir yo quiero que me dirija Fernando Miró porque me encantaba la chaqueta que llevaba y entonces quiero que me dirija al trabajo de máster bien yo después es decir haremos lo que nosotros esperamos ¿vale? la razón es que haremos lo que nosotros esperamos porque haremos aquello que resulte lógico sobre la base de los temas pero sobre todo y esencial haremos un reparto proporcional entre los profesores del máster porque lo que tampoco se puede hacer es cargar el exceso y la tutorización de un trabajo de fin de máster es un trabajo importante y complejo un trabajo en el que además sobre todo cuando se hace bien hay mucha implicación todo el mundo quiere ganar pero vamos todo el mundo se implica mucho en que el trabajo salga lo mejor posible y por tanto bueno pues nosotros tenemos que establecer pues eso repartir quienes lo van a dirigir el profesorado esto es el profesorado responsable esto es el profesorado responsable de las asignaturas claro Naikari Mark Sandra como podéis ver hay de muchas universidades varias aunque lógicamente profesorado responsable hemos intentado de ver varios de aquí y esto es algunos de los profesores que tenemos en el máster tenemos mucho más falta ahí Vicente Garrido entre otros pero tenemos aquí pues eso muchos de los profesores que van a impartir tenéis la suerte que los mejores criminólogos de España los mejores no solo criminólogos sino psicólogos juristas y lo que fueran que trabajan en materia de delincuencia en tratamiento de víctimas a nivel profesional a nivel universidad etcétera pues prácticamente todos están en el máster si no están nos lo decís y le traemos el año que viene la metodología sobre todo en la parte online para los del curso presencial la metodología son las clases pero además tenéis los materiales que como digo ya se os explicará cuáles tenéis que seguir etcétera etcétera pero aparte para la parte online para los que sigáis la modalidad online tendréis las mismas clases serán grabadas se colgarán las clases aparte habrá unos materiales virtuales aparte habrá foros chats tutorías etcétera etcétera sobre ello además Naitari preparará una sesión informativa específica de la modalidad semi presencial las prácticas aquí tenemos algunas pero en última instancia las prácticas el año pasado al ser semi presencial exclusivamente tenemos los convenios aquí pero prácticas podemos tener prácticamente en cualquier sitio en cualquier centro penitenciario de España en cualquier lugar que lo necesitemos eso sí es importante gestionarlo con tiempo como digo es decir normalmente requiere pues un tiempo de gestión que además no nos corresponde a nosotros corresponde al observatorio ocupacional de la universidad y por tanto a veces nosotros tenemos el contacto y hemos hablado con el director del centro penitenciario y él dice sí y nosotros tenemos y está esperando para hacer el informe que sea pero después resulta que aquello tiene que pasar en nuestro caso por la universidad y en el suyo por el ministerio del interior y en todo el estado meses con lo cual hagámoslo con tiempo ¿vale? y por último y ya con algo de retraso vamos quisiera hablaros de un proyecto que estamos que estamos haciendo que estamos desarrollando y en el que os vamos a implicar de forma obligatoria así directamente y con una parte voluntaria es un proyecto educativo participativo que consiste que se llama la Crimipedia que es un nombre muy original como podéis imaginar y sabéis de dónde viene ¿no? de la unión de Crimipedia ¿vale? ya sabéis de qué va bien la Crimipedia lo que pretende es ser dentro de unos años en lugar de referencia de información criminológica en habla hispana el número uno si tú pones escena del crimen que la ha realizado Francisco Bernabéu el doctor Francisco Bernabéu si tú pones escena del crimen en la Wikipedia no aparece nada ¿no? bueno pues dos líneas bueno pues estamos empezando un poco en pañales aunque llevamos tiempo en España trabajando en la formación criminológica pero lo estamos lo hemos ido haciendo paralelamente a que ha surgido un espacio de intercomunicación personal importantísimo que es el ciberespacio la Crimipedia pretende ser el lugar donde esté la información criminológica básica en internet ¿vale? y lo que os proponemos y entre comillas casi os obligamos es que forméis parte de ella ¿cómo? pues siendo autores de las distintas palabras nosotros vamos a ser autores de algunas de las palabras de los profesores algunos de los más importantes criminólogos van a quedarse algunas palabras y van a ir haciéndolas pero la Crimipedia es esencialmente un proyecto la Wikipedia también fue concebida así un proyecto colaborativo un proyecto abierto y en este caso queremos que sea así ¿cómo? nosotros hemos creado un venimos trabajando desde hace tiempo un listado de palabras un listado de términos de conceptos que tienen que ver con el trabajo y con los con el crimen y con la delincuencia con las víctimas en todo su espectro más amplio y esos términos esos términos lo que queremos es que seáis vosotros quienes los anales por tanto forma obligatoria como parte de la nota del trabajo de fin de máster eso sí como parte obligatoria discutible porque es decir lo único que hace es sumar puntos por eso se os otorgará a cada uno de vosotros un concepto o un término que pues digamos en marzo o abril tendréis que entregar ¿vale? tendréis que hacer pues casi un artículo científico pero en realidad más al modo de wikipedia sobre el concepto que os toque no podéis elegir término os va a tocar término ¿vale? porque si no lo vamos a liar si empezamos a reembarque todo el mundo quiere psicópata no, el psicópata lo va a hacer Zola o etcétera es decir lo que toque tocará ¿vale? pero de lo que se trata en última instancia es de dos cosas primero de que empecéis a trabajar en serio en lo que es la investigación científica a nivel universitario de verdad no en los trabajitos de tal sino en un trabajo serio en un trabajo en el que lo vais a firmar con vuestro nombre y va a estar firmado con vuestro nombre en internet porque esto después irá a una página web que sea la Grimipedia donde es decir el autor será cada uno del término que ha hecho y por tanto donde es decir nosotros además que somos los gestores de la página web tenemos que autorizar que eso que se pone es decir esté bien por tanto vosotros tendréis que realizar esa parada sobre 3.000 5.000 yo creo que es demasiado entre 2.000 y 5.000 dependiendo del término eso es decir podréis hablarlo si tenéis alguna duda podréis hablarlo con un tutor que habrá encargado del tema Grimipedia que será Francisco Bernal en particular y que además pues es en sí mismo un diccionario criminológico y os podrá orientar en tema de fuentes etcétera esto será revisado por un profesor y como dice ahí dará un punto máximo cualquier punto máximo porque tienes la alfa lo que te da la parte obligatoria es 0,5 de más para el trabajo de fin de máster es decir todo el mundo tendrá la nota que tenga más de un 0,5 10,5 podrá incluso llegar a tener aunque el año pasado el máximo de trabajo de fin de máster fue 9,5 sí un trabajo absolutamente extraordinario magnífico de Mireia Bramontel así que hoy fue un trabajo magnífico de campo muy interesante es así bueno pues en última instancia lo que quiero decir es ese medio punto se suma y si le cogéis el tranquillo hacéis un término y queréis hacer alguno más por cada término que hagáis que serán un máximo de tres porque queremos que sea muy colaborativo a lo largo del tiempo y que el máximo un autor tenga tres voces porque esa es un poco la idea de la wikipedia también podréis tener un 0,25 por cada término de más que hagáis es decir si os encontráis cómodos os han corregido el trabajo que lo podéis hacer antes y la voz está correcta pues entonces decís quiero otro término en principio también sé también sé es decir sé otro lo que hagáis ese término no lo podéis elegir ¿vale? por tanto será 0,5 para un término y 0,25 sobre la nota final si hacéis un autotrabajo 0,75 si hacéis y un punto si hacéis hasta tres voces ¿vale? de la wikipedia es un proyecto que nos hace mucha ilusión es un proyecto que yo creo que puede ser un proyecto potente pero que hay que hacerlo con mucha seriedad con mucho rigor y que lo vamos a hacer bien por tanto es decir os lo tenéis que tomar tan en serio como cualquier parte de la asignatura no solo porque se os vaya a ver vuestro nombre sino porque se ve también el nuestro y por tanto es decir lo que esté allí es decir en la wikipedia dentro de la página web del crimina dentro de donde sea que no sé dónde lo formaremos en todo caso es decir bueno pues es importante que se haga con máximo rigor y seriedad y con esto yo creo que he terminado puedo dejaros un pequeño estorno de preguntas me imagino que hay muchas me imagino que hay muchísimas preguntas lo que me gustaría que tendrías que hoy no es el día para responder a esas preguntas yo volveré volveré con Paco y con Zola haremos un día otra reunión pero hoy tenemos es decir a dos personas que son dos personas que cuesta mucho conseguir que vengan que son dos personas no solo porque salen en televisión mucho sino porque realmente son dos personas de un nivel científico y profesional altísimo y por tanto yo creo que tenemos que intentar perder el mínimo tiempo en las cuestiones organizativas tenemos tiempo para todas las cuestiones y dudas que tengáis de todas formas ahora me pongo a vuestra disposición si hay alguna cuestión particular que os inquieta y os impide dormir bueno no sé si hay alguna pregunta no bien todos felices y contentos el nivel de exigencia ¿os preocupa el tal? ¿hay que trabajar? sí hay que trabajar es un máster oficial hay que trabajar pero la experiencia nos indica que la he demostrado fue muy bien así que hay que dedicarle tiempo que uno tenga todo lo que pueda y cuanto más además mejor bien